A ver esos ojos verdes tan bonitos que tienes, cariño, a ver Hola, hola linda, ay que me da besitos Que guapo es, que guapísimo es Que bonitito Tranquilito, eh Me mandan un poquito Hola, Bloson, dile hola, Bloson Dile adiós, mejor dicho Adiós ¿Vame? Vamos Muy bonito ¿Y tú, Bobby? ¡Vamos! 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 ¡Mira la tartita! ¡Mira la tartita! ¡Mira la tartita! ¡Ven que bien se va la grosor! ¿Queden? ¡Vamos! ¡Adiós grosor! ¡Vamos! 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 ¡Tomá, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! A ver, a ver si se sienta. A ver, dame una chucha. Pérate. A ver. Uy. Toma. Se atraganta, se atraganta. Y ya está la pata, claro. A ver. A ver. Sit. 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 A ver, mira. Ostras. Mira la pata. Qué linda es. Ay, qué graciosa. Ay, qué graciosa. A ver la patita, a ver. A ver. A ver la patita. A ver. Ay, qué cosita más preciosa. Pero es muy guapo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Ay, ay, ay. Con esos ojos verdes que tiene. Ay, ay, ay. Qué bonito es. Ay, ay, ay. Qué precioso. Bueno, venga, adiós, ya. Y adiós con la patita. Y adiós, no, adiós. Adiós, lindo. Adiós, adiós. Adiós, lindo. Adiós.